Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EG Tech Plus y en este video les estaré hablando acerca de los mejores Xiaomi de estos momentos como ustedes ya sabrán Xiaomi es una marca de teléfonos que realmente saca demasiados teléfonos al año y realmente uno es incluso fácil perderse entre su catálogo de tantos teléfonos que tiene así que si tú estás interesado en comprarte un teléfono de Xiaomi y no sabes cuál teléfono comprar pues en esta lista de recomendaciones te solucionaré un poquito la vida o al menos te la haré un poquito más fácil en este aspecto y te nombraré 5 Xiaomi que son los más recomendables, que sí que ya sé que van a faltar algunos que van a haber otros que también son bastante recomendables pero en esta ocasión voy a recalcar los que para mí son los 5 más recomendables en varios rangos de precio en estos momentos en pleno 2022 en el catálogo actual de Xiaomi así que si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar con esto si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte a mi canal de YouTube es completamente gratis y me ayudarías un montón y si a ti te gustan los videos de tecnología y de celulares te vendría bastante bien así que no siendo más continuemos con el video y bueno gente mi primera recomendación y lo más barato que recomiendo en estos momentos en Xiaomi es el Redmi Note 11S este teléfono pues a ver muchos dirán no pero por qué no algo más barato por qué no un Redmi a secas o por qué no un Redmi Note 11 normal pues es que pasa y sucede que por ejemplo los Redmi a secas realmente yo pienso que no dan la talla y el Redmi Note 11 a secas pues es tan solo un poquito más barato que el Redmi Note 11S y el Redmi Note 11S es un teléfono bastante más competente el Redmi Note 11S primero que todo cuesta poco más de 200 dólares así que sí que es un teléfono bastante económico que incluso con ciertas ofertas lo puedes llegar a encontrar por un poco menos de 200 dólares o euros y tiene características bastante geniales como lo son una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas de 90 Hz y 700 nits de brillo bastante buena esa pantalla o sea no 120 Hz ni nada pero es que es un teléfono de 200 dólares así que AMOLED 90 Hz ya es algo bastante espectacular una cámara principal de 108 megapíxeles ojo una cámara obviamente eso no va a ser calidad gama alta ni mucho menos pero la verdad es que sí es una muy buena cámara para esta gama media una ultrawide de 8 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles graba hasta 1080 a 30 fps no es tan bueno en vídeo pero en fotografía sí que lo es para su rango de precio 6 u 8 GB de memoria RAM con el procesador Helio G96 que yo ya he hablado mucho de este procesador es un procesador que da la talla en la gama media y es lo suficientemente potente para correr casi cualquier juego o aplicación en gráficas no muy altas pero sí que los corre bastante bien y realmente no vas a tener mucho problema de rendimiento si no eres tan exigente y también tenemos 5000 mAh de batería y una carga rápida de 33W así que realmente si tú buscas el Xiaomi más barato que sea recomendable en estos momentos el Redmi Note 11S que sepas que es una opción genial otra opción que así no lo crean sigue siendo bastante interesante en estos momentos es el Redmi Note 10 Pro a ver lo malo es que este teléfono pues no es tan fácil de conseguir pero aún así si lo logras conseguir a un precio interesante como por ejemplo unos 250 dólares o menos es una opción brutal Redmi Note 10 Pro pantalla de 6,7 pulgadas AMOLED 120 Hz realmente es una delicia la pantalla de este dispositivo es grande, tiene muy buenos colores, tiene buen brillo y tiene los 120 Hz de tasa de refresco Snapdragon 732G que ya no es tan genial y es un procesador ya algo viejo de gama media pero rinde lo suficientemente bien con 6 u 8 GB de memoria RAM cámara principal de 108 megapíxeles que en esta ocasión sí que es capaz de grabar hasta 4K 30 FPS y también tenemos una buena batería, una buena carga rápida y un diseño bastante bonito y premium eso sí, si tú quieres algo un poco más reciente y con 5G que siga más o menos las mismas tendencias de este teléfono pues para eso está el Redmi Note 11 Pro 5G que tiene un procesador que es un poquito mejor es un poquito más potente y sobre todo tiene ese 5G que por si lo necesitas pues ahí está y por otro lado si no te importa pagar un poquito más el Redmi Note 11 Pro Plus sí que es una buena mejora respecto al Redmi Note 10 Pro ya que es más potente y tiene 5G y tiene un diseño más bonito así que ah y sobre todo una carga rápida bastante mejor así que para que lo tengas en cuenta y bueno el siguiente teléfono que les paso a recomendar en esta lista es nada más y nada menos que el Xiaomi Poco F4 este teléfono más allá de que pues tenga pocos cambios respecto al F3 pues muchos dirán no pero es que qué tal si será más recomendable mejor el F3 que es del año pasado pues no del todo primero que todo porque el Poco F3 actualmente es bastante difícil de conseguir y también porque este Poco F4 pues también es igual de bueno incluso un poco mejor en cosas como la cámara y la carga rápida y también tiene un excelente precio este teléfono actualmente se encuentra alrededor de los 400 dólares y no es fácil incluso digo no es difícil incluso encontrarlo por menos de 400 dólares así que teniendo este Poco F4 a un precio también bastante interesante lo hace una opción brutal tenemos en esta ocasión también el Snapdragon 870 con 6 u 8 GB de memoria RAM la verdad es que no hay ningún problema con que no hayan cambiado el procesador porque es que la verdad es que el procesador Snapdragon 870 sigue siendo toda una bestia y un procesador bastante equilibrado que da una potencia más que suficiente y es bastante bueno en cuanto a la eficiencia energética se refiere y también en cuanto al manejo de la temperatura y es muy potente o sea sigue siendo potente de cojones 6 u 8 GB de memoria RAM, 128 o 256 de almacenamiento pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz con HR 10 Plus y 900 nits de brillo y repito con esos 120 Hz que son una delicia y lógicamente resolución Full HD Plus la verdad es que tenemos en esta ocasión también una muy muy buena pantalla que no es muy diferente a las pantallas de los teléfonos de más gama alta también contamos con una carga rápida de 67 W que es prácticamente el doble respecto a lo que teníamos el año pasado y también tenemos esa batería de 4500 mAh que dura bastante bien en cuanto a la cámara si tenemos una mejora tenemos en esta ocasión una cámara principal de 64 megapíxeles un sensor casi que de gama alta con estabilización óptica y capaz de grabar hasta 4K 60 FPS un ultrawide de 8 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles esas cámaras secundarias si que son un poquito regulares al igual que la cámara frontal pero lo que es la cámara principal es una mejora respecto al F3 así que en esta ocasión el POCO F4 es un teléfono también bastante bonito bastante casi que premium diría yo con muy buenas specs y incluso un poquito más redondo que el POCO F3 y también con un precio bastante interesante y sin duda alguna este es un top calidad precio este teléfono muy muy buena opción y bueno siguiendo en esta línea de la gama alta calidad precio otra opción que es del 2021 pero que sigue siendo una opción brutal al menos hasta que salgan los Xiaomi 12T así es ya les spoileé el nombre en esta ocasión estamos hablando del Xiaomi 11T a ver este teléfono actualmente lo puedes encontrar a precios realmente interesantes o sea te digo que no es difícil encontrar este teléfono por unos 350 dólares si no te estoy exagerando y es un teléfono realmente espectacular en prácticamente todos los apartados tenemos una pantalla de gama alta de 6,67 pulgadas Full HD Plus, AMOLED 120 Hz excelente calidad, 800 nits de brillo tenemos un diseño bastante premium tenemos carga rápida de 67 vatios con una batería nada decepcionante que es de 5000 mAh que dura bastante bien da todo el día sin ningún problema tenemos unas cámaras casi de gama alta de 108 megapíxeles la principal con un ultrawide de 12 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles y también contamos con o sea prácticamente es un teléfono muy redondo tenemos también el procesador Mediatek Dimensity 1200 que es equiparable al Snapdragon 870 así que potencia no te faltará y la verdad es que más allá de uno que otro fallo de MIUI este teléfono es una opción brutal muy potente, muy bonito, muy premium algo pesado sí pero de todos modos eso no quita que sea un excelente celular y por supuesto que si no te importa pagar un poquito más la versión Pro es espectacular y en esa ocasión sí contamos con el Qualcomm Snapdragon 888 y si tú buscas ya un teléfono así un poquito más de gama alta o sea quieres ya lo más cercano a una gama alta posible pues mi recomendación es nada más y nada menos que el Xiaomi 12 a ver este teléfono no es para nada barato pero actualmente no es difícil encontrarlo alrededor de los 600 dólares y sí que es un precio un poquito alto pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un teléfono de gama alta actual o sea un teléfono de gama alta de este año y tiene unas excelentes especificaciones como lo son una pantalla de 6.28 pulgadas así es este teléfono es ideal para aquellos que quieren un teléfono algo más compacto y algo más manejable y manteniendo una pantalla de un tamaño bastante correcto por supuesto que es de muy buena calidad esta pantalla es AMOLED con 68 billones de colores Dolby Vision HRA10 Plus resolución Full HD Plus y un muy buen nivel de brillo y 120 Hz de tasa de refresco y 480 Hz de tasa de muestreo táctil tenemos el procesador Snapdragon 8 generación 1 que es el procesador más potente actualmente en Android con 8 o 12 GB de memoria RAM 4.500 mAh de batería que para un teléfono así de compacto realmente es una autonomía y lo acompaña una carga rápida de 67W lo cual está bastante bien y también tenemos una carga rápida inalámbrica de 50W y carga reversible de 10W así que este es un teléfono realmente de muy de gama alta con una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica una UltraWade de 13 MP y un telefoto macro de 5 MP y es capaz de grabar hasta 8K a 30 FPS y en la cámara frontal hasta 1080 a 60 FPS así que si tú quieres un teléfono bastante de gama alta de Xiaomi el Xiaomi 12 es mi recomendación y muchos se preguntarán ¿y qué hay del Xiaomi 12 Pro y 12S Ultra? pues esos por ejemplo el 12S Ultra sí que me parece recomendable ya que ese teléfono tiene absolutamente de todo y si tú si el dinero no es un problema y quieres un Xiaomi y un teléfono como tal bastante innovador es una excelente opción pero el Xiaomi 12 Pro es un excelente celular pero la verdad es que yo sí te recomiendo que a no ser que necesites sí o sí un teléfono grande y con estas prestaciones pues ahí sí el Xiaomi 12 Pro es la opción pero si no te molestaría o al contrario te gusta tener un teléfono así con un tamaño un poco más manejable y es que además hombre una pantalla de 6,3 pulgadas es más que suficientemente grande o sea pues es mi opinión puede que otros necesiten pantallas más grandes para eso está el Xiaomi 12 Pro pero de lo contrario el Xiaomi 12 es la mejor opción en la gama alta de Xiaomi y bueno gente esto fue todo por hoy no olviden suscribirse si aún no lo han hecho nos vemos en un próximo video mi gente déjenme saber su opinión en los comentarios ya sé que me faltaron otros teléfonos pero es que realmente estos 5 son los que me parecen más recomendables en este catálogo y en estos rangos de precio nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!